Soy escritora argentina y doy clases de escritura creativa. Estoy hablando de los años 80, o sea que en aquella época nadie había oído hablar de escritura creativa. Pero bueno, yo probé y vi con un magnífico profesor, como tantos, me imagino que a ustedes les habrán pasado en la vida, si encuentras un buen profesor, a partir de ese momento la materia que da ese profesor se convierte en tu favorita. Entonces empecé a escribir y bueno, no me traería a escribir una novela porque como no tengo una educación formal, dije bueno, voy a empezar escribiendo para niños, pensando que era más fácil. Mentira, escribir para niños es muy difícil porque mantener la atención de un niño es complicado, sobre todo ahora que los niños tienen tanta falta de ocio, o sea, no estás luchando contra la Playstation y contra la televisión y contra el cine. Pero tuve suerte y lo primero que escribí me lo publicaron y aquí estoy. O sea, que por unos caminos quizás fuera el destino, ¿no? Ese que decías tú, que me llevó por esos vericuetos tan raros. Entonces, ¿qué diferencias hay entre escribir cuentos para niños y escribir para el público adulto? Bueno, yo siempre digo que si uno sabe mantener la atención de un niño, seguro, seguro que sabe mantener la atención de un adulto. En este momento tengo una escuela de escritura por internet, que es una cosa de la que estoy muy orgullosa. Lo hemos hecho a medias con mi hermano Gervasio. Mi hermano Gervasio también es escritor, pero él viene del mundo de la publicidad. Y entonces me dijo que por qué no intentábamos hacer una escuela de escritura online. Porque no sé si pasa aquí en Grecia, pero en España, por alguna extraña razón, todo el mundo quiere escribir, todo el mundo quiere convertirse en escritor. Y entonces, bueno, le decimos, a ver, ¿cómo podemos enfocarlo para que sea lo más sutil y lo más didáctico posible? Entonces yo primero me matriculé en algunos cursos de escritura en Estados Unidos para ver cómo lo hacían. Me di cuenta de una cosa, y es que los escritores son como los cocineros. Nunca te dan la receta. Siempre se guardan un elemento fundamental, ¿no? Si a la receta no le pones orégano, ya no es la misma. Bueno, pues los escritores son iguales. Mienten muchísimo. Te cuentan unas historias esotéricas que yo que soy escritora no entiendo qué decir. Entonces, sin viaje racio. Vamos a hacer un taller con las verdaderas recetas, haciendo todas las traiciones al mundo de los escritores y contando las recetas de Oscar Wilde, la receta de Hemingway, la receta de S.B. Proust, que es un trabajo de chinos porque realmente tienes que elaborar una teoría sobre cada uno de sus métodos, pero funciona muy bien. Y entonces, volviendo a tu pregunta, escribir para niños es complicado, por lo que te decía antes, porque mantener la atención de un niño es más... ellos se despistan, y sobre todo diría, ¿no?, que los niños son mucho más hiperactivos de los que era en nuestra época. Pero si sabes mantener la atención de un niño, sabes mantener la atención de un adulto. Y después les voy a dar una recomendación para alguno de ustedes que quiera convertirse en escritor. Por lo menos en España es mucho más fácil abrirse camino a través de la literatura infantil que hacerlo a través de la literatura de adultos. La razón es que en literatura infantil lo que importa es el texto. Y en la literatura de adultos hay como una pescadilla que se muerde la cola de no me conocen, no me publican, no me publican, no me conocen, y ahí no se puede salir. Pero si ustedes se fijan, en literatura infantil, incluso las grandes obras literarias, nadie se acuerda muy bien de quién lo escribió. Todos conocemos a Peter Pan, pero no tantas personas saben que lo escribió Barry. O todo el mundo conoce la historia de Heide, pero nadie se acuerda de su autora. O incluso Harry Potter, ¿verdad?, pues es mucho más conocido que el señor J.K. Rowling, que yo no sé qué quiere decir, J.K., no sé lo que quiere decir, debe ser Jane no sé cuánto, pero es, bueno, eso para decirles que es mucho más anónima la literatura infantil que la literatura de adultos y es más fácil abrirse camino por ahí. Así que eso lo recomiendo, uno quiere probar. Entonces, ¿cómo cultivas géneros literarios tan diferentes? ¿Eso lo haces para responder a varias necesidades de expresión? ¿O no sigues verla alguna a la hora de escribir? ¿Cuáles son tus procesos creativos? Bueno, depende un poco de qué es lo que quiera contar. Hay cosas que se cuentan mejor en un cuento, o hay cosas que se cuentan mejor en el saldo, o hay otras cosas que se cuentan mejor en una novela. Uno tiene que... Hay dos tipos de escritores. Hay los escritores que saben lo que van a escribir y los que no tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Yo los llamo los escritores cojos y los escritores ciegos. Un escritor ciego es yo, por ejemplo. Yo empiezo una novela y muchas veces se empieza simplemente con una pregunta. Y también esto es bastante interesante, porque si alguno de ustedes quiere empezar en el mundo de la literatura. Casi todas las novelas se pueden resumir en una pregunta. Si yo les digo, ¿qué pasaría si un ideálogo de tanto leer novelas de caballería se seca el seso? Y tenemos a Quijote. ¿O qué pasaría si un pro funcionario checoslovaco se despierta un día convertido en cucaracha y tienes la metamorfosis de Kafka? O sea, que esa pregunta de qué pasaría si es muy fértil. Y a mí me ha pasado muchas veces empezar un libro justamente con esta pregunta. Pero yo no sé qué es lo que va a pasar. No tengo ni idea. En cambio, hay otros escritores muy estructurados que antes de ponerse a escribir un libro hacen esquemas, hacen como una ficha policial. Por ejemplo, Nabokov hacía, de cada uno de sus personajes, hacía lo que él llamaba una ficha policial. Entonces decía, por ejemplo, la madre de Lorita, ¿cómo es la madre de Lorita? Pues mide 1,56, está bastante gorda, le gusta mucho hablar, toma café con leche, con poca azúcar, hacía la ficha con las cosas más, bueno, hasta los detalles más ínfimos, ¿no? ¿De qué color usaba la combinación? No sé cómo le llaman la combinación, ¿no? Sí, se llama la combinación, ¿no? Y entonces Nabokov, cuando tenía esa cantidad de fichas y tenía sus personajes ya bien definidos, se ponía a escribir su novela. Yo nunca lo he sabido hacer así. Yo, de hecho, empiezo con una frase y cuando, por ejemplo, una frase que a lo mejor es esta cita en primera persona, ¿no? Voy a poner una novela famosa que ustedes conocen, Rebeca, ¿no? Daphne de Morier, que empieza así. La otra noche soñé que volvía a mandarle. Entonces, tienes tu primera frase y a partir de ahí vas haciéndote preguntas. Ah, anoche soñé. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba cuando yo soñaba? ¿Estaba sola? ¿Estaba con otra persona? ¿Estaba en mi casa? ¿Estaba en un hotel? ¿Y por qué es Mandalay? ¿Por qué soñaba yo con Mandalay? Y entonces vas tejiendo, tejiendo, tejiendo. Pero esa es la técnica de los escritores ciegos. Y no se lo recomiendo porque es muy desasustante. Porque a cada rato piensas que has perdido el hilo y que no vas a poder continuar. Pero, como la literatura tiene algo de mágico, siempre hay una pequeña percha a la que te puedes agarrar. Y yo lo relaciono mucho como... ¿Ustedes se acuerdan cómo va Tarzán en la jungla? Que siempre se tira... Se tira y cuando llega ahí hay otra liana. Bueno, pues escribir es un poco así. Te tiras, siempre hay otra liana. Y entonces, en la práctica, dentro de tu jungla, sin ficha, pero con pregunta, ¿cómo escribes? ¿A qué hora? ¿Si tienes un programa? ¿Si estás en la calle y te vienen ideas? ¿Cómo lo hacen los traductores siempre? Con el cuadernito, otro cuadernito en la mesa de noche, porque de repente te despieren. ¡Ah! La palabra. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, yo creo que la gente tiene la impresión de que los escritores son unas personas completamente anárquicas, que se fuman dos paquetes de cigarrillos, y se toman una uve de whisky, y que además solo funciona por la noche, y que son como una especie de vampiros. Yo no conozco a nadie que sea así. Los escritores que yo conozco son todos muy organizados, con una rutina muy establecida, para que, como decía Picasso, la inspiración te coja trabajando. Porque la inspiración puede ser muy anártica, o sea, de repente estás soñando, dormida, y se te ocurre una idea sensacional, y como no la apuntes en ese momento, la pierdes. Así que yo, como tú, duermo con una lujetita al lado de la mesa de noche, además ahora me he encontrado un boli que tiene luz, con lo cual es fantástico, ni siquiera tengo que prender la luz. Porque antes me desvelaba, yo era una catástrofe, pero ahora apunto con mi boli que tiene luz. Y todas esas ideas, la cabeza trabaja todo el rato, pero luego tienes que sentarte en el ordenador. Te sientas delante en el ordenador, y hay veces que se te ocurren ideas luminosas, hay veces que no se te ocurre absolutamente nada. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Porque realmente cuando no se te ocurre nada, la tentación es, me voy a pasear, o lo que sea. Bueno, les cuento cuál es mi técnica. Yo tengo mi mesa puesta de espaldas a la ventana. No quiero ver lo que está pasando en mi espalda, porque si no, seguro que, digo, me va a buscar una buena excusa para salir corriendo y bajar a la calle. Así que, de espaldas. Después, los papelitos esos que he reunido durante la noche, los he instalado todos, y tengo una rutina muy, muy fija. Me levanto temprano, hago gimnasia, me siento delante de su ordenador, si se me ocurren ideas, escribo, si no se me ocurren ideas, corrijo. Pero no me levanto de esa silla jamás antes de la una de la tarde, de una cosa así. Porque la inspiración te tiene que coger trabajando. A veces, ya te digo, salen cosas, y si yo consigo escribir un folio por día, me siento enormemente afortunada. Y ustedes dirán, qué horror, qué espanto, cuánto sufrimiento. Bueno, pero muchas veces una página sale de corrido, otras veces no, tienes que volver. Pero se encuentra que con escribir una página al día, en un año, tienes una novela de 365 páginas. O sea, que ese es un poco mi ritmo. Que es un ritmo muy lento, pero, porque Agatha Christie, por ejemplo, escribía una novela por mes. y Básquez Montalbán, que yo creo que es bastante conocido aquí también, ¿no? Básquez Montalbán todavía era mucho más prolífico. Yo creo que él sacaba como, no sé cuántos libros sacaba por año, pero algunos eran de poesía y otros eran de cocina, pero a lo mejor seis o siete libros. Entonces, tú eres escritora, escritora, o sea, mujer escritor. Y te voy a hacer una pregunta, me imagino que bastante clásica, pero siempre me interesa la respuesta de las mujeres escritores. ¿Cómo ves el género de literatura femenina? Si es una literatura por y para mujeres, o si es algo más complejo. Bueno, yo hace poco le hice una entrevista a Vargas Llosa para el periódico donde él escribió y le dije, te voy a hacer una pregunta que nunca te han hecho. Me dijo, es muy difícil porque me han hecho todas las preguntas, ya no se repiten mucho las preguntas. Te digo, esta seguro que no te la ha hecho nadie. ¿Tú crees que existe una literatura femenina? Me dijo, ahí va, pues no me la ha hecho nadie jamás. Y sin embargo, a las mujeres no lo hacen religiosamente, nada más, tienes razón en hacerlo porque realmente es un tema. Bueno, yo creo que para contestar a la pregunta ¿existe una literatura femenina? ¿Sí o no? Pienso que se puede contestar tanto positiva como negativamente. Se puede decir que no existe una literatura femenina sino que, como decía Oscar Wilde, solo existe buena literatura y mala literatura. ¿No? Esa es una respuesta. También se puede decir en ese sentido que hay novelas que son muy difíciles de averiguar si están escritas por un hombre o por una mujer. Por ejemplo, Memorias de Adriano parece una novela escrita por un hombre y pongamos que Retrato de una dama está escrita por un hombre y sin embargo parece escrita por una mujer. Después se puede decir también se puede contestar de la manera contraria. Puedes decir que sí existe una literatura femenina porque todo influye a la hora de escribir influye la edad que uno tiene influye el país al que pertenezca influye la clase social y cómo no va a influir algo tan importante como el sexo al que uno pertenezca. Entonces, yo viendo que la pregunta es tan ambigua y se puede decir tanto sí como no he estado reflexionando sobre este asunto y me he dado cuenta de que lo que existen son temas femeninos y temas más masculinos. Esto se nota muchísimo cuando vamos con los novios al cine. Ellos siempre quieren ver las películas de acción y nosotros siempre queremos ver las películas de amor, ¿no? Por ejemplo. Y entonces luego las de acción no las quiero ver para nada. Esos coches empiezan a romper y no sé cuándo no me interesa. Ellos se fascinan. Bueno, entonces existen temas femeninos y hay hombres que los han tratado con mucha sensibilidad. Hablaba antes de Henry James pero puedo mencionar a Proust o puedo mencionar a no sé, incluso no tiene que ver que sea homosexual o no. O sea, puede ser un hombre que escriba con una sensibilidad femenina y después hay mujeres y antes mencionaba el caso de Marguerite Senar que parece una novela completamente escrita por un hombre. Entonces yo creo que en la vida uno tiene que elegir. También pienso que nosotros las mujeres tenemos aventajas sobre los escritores hombres y es que las mujeres todas nosotras vivimos inmersas en un mundo de hombres. La literatura está hecha por hombres, el lenguaje está hecho por hombres, la historia la que escrito los hombres, por tanto nosotros tenemos muchos más datos sobre los hombres que lo que tienen y lo que tienen los hombres sobre nosotras. Así que yo esa ventaja la utilizo con mucha frecuencia y me encanta crear personajes masculinos y me dio mucho a hacerlo. y después de la pregunta convencional una no convencional yo fui a pescar en internet una frase tuya que me encanta dice la literatura es terapéutica me he ahorrado mucho dinero en psicoanalistas entonces yo quisiera saber cómo funciona esa prescripción médica bueno funciona de distintas maneras hay una frase de Flaubert que a mí me gusta mucho y también me siento muy identificada él decía que cuando la vida se vuelve insoportable siempre le queda a uno la posibilidad de sumergirse en la orgía perpetua de la literatura y entonces bueno para las personas que como yo pues han sido muy tímidas muy retraídas la literatura siempre es un es un refugio y lo es todavía más la escritura porque leer y escribir se parece mucho realmente es un proceso ambiental muy parecido me voy a inspirar un poquito luego te contesto tu pregunta cuál es la diferencia por ejemplo entre leer un libro o ver una película el leer es un acto creativo porque cuando uno lee tiene que imaginarse los personajes tiene que imaginarse la escena tiene que incluso le puedes poner música a lo que estás leyendo ¿no? en cambio ver una película es un acto completamente pasivo te lo dan todo hecho yo me di cuenta de este fenómeno una vez que hicieron una entrevista a un dibujante muy famoso que no sé si es conocido aquí es Kino el dibujante de Mafalda ¿es conocido? sí bueno pues Kino contaba que una vez fue con su sobrinita a ver una película que habían hecho sobre Mafalda y entonces le preguntó bueno Leticia ¿qué te pareció el personaje de Mafalda? y la niña que tenía como siete años dijo está bien pero le cambiaron la voz ¿verdad? es curioso porque claro la niña se había hecho su idea de cómo era la voz de Mafalda y de repente la veía en la pantalla y no correspondía para nada es lo mismo que nos pasa cuando vamos a ver una película de un libro que nos ha gustado mucho nunca está a la altura y la razón es esa porque leer es un acto creativo y uno es el mejor creador que existe o sea la película nunca va a ser tan buena como la que te has creado tú en la cabeza y se me olvidó la pregunta yo quiero saber esa prescripción médica cómo funciona que es muy importante no sólo para mí me imagino sino para todos ¿no? claro bueno primero decir eso que siempre uno se puede refugiar en la literatura pero después hay otra cosa muy muy terapéutica y es cómo se se despita a uno de la gente que le cae mal yo cuando algo me ha quedado mal lo mato en una novela lo mato de la manera más horrible posible y además lo más curioso es que que bueno o lo convierto en un personaje horrendo y al principio yo tenía miedo cuando empecé con este sistema un día me acuerdo que iba por la calle caminando y en mi novela cinco moscas azules había hecho un retrato cruel de un señor que me había hecho una mala pasada y de repente me lo encuentro que viene hasta aquí y entonces me dice claro me leí tu novela yo temblando a ver qué me va a decir y me gustó mucho tu novela y digo bueno menos mal le gustó no se dio cuenta que era él y fíjate el personaje que más me interesó es fulano tal que era él y ya sé quién es y yo temblando como una hoja me dice es el engano ¿verdad? ese ser del engano y yo sí, sí, sí es el engano pues ¿sabe por qué pasa esto? porque la gente siempre se identifica con sus virtudes nunca con sus efectos y entonces cuando cuando alguna vez también lo he hecho y he puesto a una amiga mía y la he escrito inmediatamente se ha reconocido pero en cambio mis antagonistas cuando los cuando los mato o cuando los convierto en seres horribles no se reconocen y yo me abuelvo mucho el psicoanálisis entonces de psicoanálisis pasamos a vicio a vicio de psicoanálisis pasamos a vicio sí a vicio profesional que yo no puedo aguantar sin preguntarte lo de las traducciones de tus libros que han sido traducidos a 23 idiomas o más 24 horas incluso al griego que bueno es un idioma raro o sea muy pocos lo hablan pero es un idioma dificilísimo ¿no? ¿y cómo te sientes con tantas voces en todo el mundo distintas ¿no? bueno yo creo que eso es de lo que estoy más orgullosa sinceramente porque me encanta la idea de que me vean en chino o me vean en coreano o cosas así lo que he hecho es esto lo he copiado de una película de Michael Caine hay una película de Michael Caine que no sé si ustedes se acuerdan que en realidad es una obra de teatro es Michael Caine y y Laurence Olivier y entonces es un señor Laurence Olivier que Michael Caine le ha robado a su mujer su mujer se ha escapado con Michael Caine y entonces él lo invita a la casa y lo quiere matar ¿no? esa es la que no me puedo esa es la Sleuth ¿no? Sleuth Sleuth exacto y entonces yo me acuerdo que cuando cuando vi esa película empezaba en este mundo de la literatura y entonces el señor que es un escritor famosísimo tenía en su despacho todas las portadas de su libro como si fueran estos cuadros ¿no? las portadas de sus libros en todos los idiomas y yo dije Carmencita si toda alguna vez te llegan a traducir pondrás esta pared y a la vez estoy muy orgullosa porque tengo una pared con todas mis otras portadas de mis libros en distintos idiomas eso para contarte que yo creo que las cosas más satisfactorias es verse escrita en idiomas en los que ni siquiera soy capaz de leer un nombre después te enseño escribir tu nombre en griego ¿sí? claro que sí claro que sí y entonces cuéntanos ¿qué haces ahora? ¿trabaja sobre un proyecto? ¿un nuevo libro? bueno acabo de terminar una novela pocos días antes de venir aquí he puesto la palabra fin que es el momento glorioso cuando uno escribe una novela y voy a hablar por primera vez de ella porque yo no soy supersticiosa nací un viernes 13 o sea que estoy curada de todos los malos farios habidos y por haber pero solamente tengo una superstición y es hablar de un libro que todavía no existe así que durante todo este tiempo los libros ni mis hijas ni mis amigos nadie nadie sabe qué es lo que estoy escribiendo y lo voy a contar por primera vez seguro que me va a traer muy buena suerte y les voy a contar de qué va yo siempre quería ser en este caso una novela histórica porque me gusta cambiar de género entonces bueno de fin cuando hago novelas normales otras hago novela negra y algunas veces hago novela histórica y estuve buscando un personaje que pudiera ser interesante y una amiga me habló de algo que yo no tenía ni idea que semejante cosa y me pareció y me pareció realmente muy interesante porque yo soy uruguaya y en Uruguay bueno pues hay por supuesto personas de raza negra y lo normal siempre había oído hablar de que había esclavos en todas las colonias americanas pero no sabía que también los había en España y entonces me interesaba mucho hacer una investigación de las 800.000 personas negras que llegaron a España y ¿dónde ha ido a parar? porque no 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 queda ni rastro de de esta enorme cantidad de gente que vivía en España en España siempre hubo esclavitud empezó a haberla desde bueno desde el siglo XV hasta el XVIII pero en el XVIII ya los los negros estaban considerados como un artículo de lujo y en España hay una frase cuando uno quiere decir algo muy rimbombante y muy así recachón dice este se cree que tiene un un creado negro con librea bueno pues en el siglo XVIII la gente de de mucho dinero tenía un esclavo que lo vestía todo de de entorchados y cosas por el estilo y también estaba de moda el aprovechar negros pero el caso de la duquesa de Alba ella era una persona muy particular porque otras señoras habían tenido esta niñita como quien tiene un perrito o como quien tiene un tití o algo por el estilo ella sin embargo aprovechó esta niña y le dejó en su testamento mucho dinero o sea que lo trataba como como una hija entonces me ha divertido por un lado contar la vida de la duquesa de Alba hablar de Goya hablar de de la España del siglo XVIII y por otro lado hacer un estudio sobre esa historia muy desconocida de la esclavitud y te gusta mucho lo que has hecho se ve ¿si? estoy en ese momento magnífico que está en el libro pero todavía no ha salido es como estar en el ritmo ¿sabes? porque todavía no ha salido y no tengo que hacer la promoción y todo demás o sea que estoy disfrutando bueno yo no te voy a preguntar ¿qué te parece Atenas? que acabas de llegar mañana vas a dar la vuelta pero si te quiero hacer una pregunta más bien íntima para terminar tú eres una mujer que conoce el éxito eres una escritora muy conocida y todo y por otro lado yo pienso que las mujeres que tenemos hijos primero nos definimos como madres y luego como lo que somos profesionalmente ¿qué piensas tú? ¿y cómo te defines tú? ¿y cómo te pones frente a tus hijas como madre y como mujer que conoce el éxito? bueno primero decir que si no vas a preguntar sobre Atenas si me gustaría decir algo que para mí es muy importante porque hoy es el cumpleaños de mi padre y no hablado de mi padre cuando estaba hablando de mi madre el vuelo de Ícaro entonces nosotros lo leíamos y lo leíamos 20 veces y papá vuelve nos a contar el cuento de Ícaro y nos contaba muchas veces ahora mis nietos siempre tienen historias nuevas no puedo repetir ninguna con lo cual creo que no se le va a grabar porque si oyes solamente una vez no sé si les pasa los niños son como se han puesto como voraces o sea no hay ese ritual de leer y 20 veces y repetir y no sé cuánto pero bueno seguiré perseverando así consigo que la tercera generación también sepa quiénes son los personajes de la mitología de tus hijas bueno mis hijas tengo mucha suerte las dos están casadas tienen sus niños tengo cinco nietos Sofía que es la mayor es médico y y tiene dos varones que son estos niños que no consigo leer tengo que leerles un cuento nuevo cada día se les sabe a mi lado se va a quedar como hecho una hormiga porque todo el tiempo tengo que inventarme cosas nuevas y después mi hija Jimena tiene una niñita que se llama Carmen que estoy medio orgullosa porque yo da mi nombre y después tiene dos bellizos que han salido completamente pelirrojos monísimos y que tienen un año y medio así que yo sigo copiando ese sistema de unión familiar que que tenía mi padre y es unirnos a través de de la literatura que de momento me está funcionando muy bien no es como con mis hijas porque claro mis hijas se vivían en la misma casa yo les podía contar un cuento cada cada noche pero sí procuro tener mis días fijos con mis nietos para poder continuar ese ritual porque pienso que a mí no solo pertenece a mi educación sentimental sino que también en mi carrera se lo debo a esa vocación de mi padre contarnos cuentos bueno si hay alguien en la sala que piensa que Carmen Posadas parece abuela de cinco nietos que levante la mano ahora no pero mira es verdad todo se siente mejor que empezaste contarlo de nietos y yo miraba las caras ¿no? así que bueno eso también lo tenemos en como yo también tenía un papá un aplauso sí sí bueno pues muchas gracias Carmen muchas gracias muchas gracias a todos los que tenemos y creo que vamos a hacer una pequeña pausa hasta la antes que nada quiero agradecerte Carmen agradecerte Zapó por esta velada tan maravillosa y darle la bienvenida al capitán Chacos quien es el motor de la fundación María Chacos y el gran apoyante de nuestro festival Lea por favor un aplauso para el capitán vamos a tomar una foto de familia mientras que invitamos a nuestros próximos ponentes en un momentico por favor una foto de familia